Todo estuvo así, delicioso, increíble. Yo creo que el único lugar donde sí hubo un poco más de choque cultural, y eso que ya había visitado, pero esta vez me metí a las provincias, fue en Vietnam. Por ejemplo, esta vez en Vietnam hay un ritual ahí, que es, digamos que tú y yo vamos a armar un negocio. Bueno, por la buena suerte, buen augurio, vamos a ir a matar una cobra. Pero una cobra, no una culebra, una cobra. O sea, de que neta te muerde dos pasos y caes. Matamos la cobra, le sacamos el corazón, nos lo comemos latiendo. ¿En dónde está el corazón de la cobra? Aquí tengo un video. Nunca había pensado que las víboras y las cobras tienen corazón. ¿Dónde está su corazón? O sea, el pecho, ¿qué tan...? ¿Tienen cuello las víboras? Pues... Me estoy cuestionando cosas que nunca había... O sea, según yo todo es un cuello, ¿no? Ve esto. ¡Ah, la madre! Es el corazón de la cobra latiendo. Pero latiendo, latiendo. ¡No mames! Entonces, pues se lo sacaron, me lo comí, la bilis... A ver, pásame el salido para que la gente también pueda ver o... ¿Sí, pásame? Sí. Nomás no gires a la derecha porque soy yo en pelotas. ¡Nada! Es el plato, ahí está el corazón de la cobra. Y no se percibe mucho en la cámara, pero se está moviendo. Está latiendo, está latiendo. ¿Cuánto dura la tienda antes de que deje de latir? No, la neta no tengo idea. Ahí llevaba como un minuto y ya era... O sea, porque es literal, lo sacas y te lo comes. ¿Y te gustó? ¿Cómo te lo comes así nada más? Sí, no sabe a nada. O sea, le pones una especie de limón o algo así, ¿no? Nada. ¿Qué se usa ya como limón o salsa? Pues, en Asia se usa mucho el MSG. Ok. Que es glutamato de sodio. Ok. ¿MSG? MSG. Chécalo. En cualquier platillo tailandés lo vas a encontrar. Ya que esta lo demonizamos mucho y allá se usa para sazonar a todo. MSG me va a salir a este monosodium glutamate. Ajá. Para todo. Neta, tú estás haciendo... Sal, ¿pero qué es? ¿Es sal? No, es este... No, ¿sal es qué es? No, ¿cómo qué es sal? Pues es ácido de... Glutamato monosódico. Ajá. Glutamato monosódico. Le va a dar una profundidad, un sabor más intenso a la comida. Ojo, no a toda. O sea, hay que saber con qué usarla. MSG. Pero en cocina tailandesa o del sudeste de Asia siempre va a haber MSG. Siempre, siempre.